Se ubicó Tongpó, por Mastro, y besa Martillero de Plata, lo hace el Liviano, comienzan a prepararse. Partieron, el Coroto Verde en el primer lugar, segundo Tongpó, tercero, otro líder en el cuarto lugar, el Liviano, en el quinto puesto, por Mastro, en el sexto Tío Milo, pasa al sexto Matius, séptimo Tío Milo, octavo Sueño del Alma, noveno Special Colt, a cuatro cuerpos, en el último Martillero de Plata, dos, girando la última curva, el Coroto Verde mantiene la primera ubicación, ya ingresaron a tierra derecha, en el segundo el Liviano, en el tercero, otro líder, en el cuarto Tongpó, en el quinto Matius, en el sexto por Mastro, en el séptimo Tío Milo, pasaron los 400 metros, penúltimo Special Colt, último Martillero de Plata, el Coroto Verde aumentó a tres cuerpos, su ventaja, segundo el Liviano, en los últimos 200, en el tercero Tío Milo, en el cuarto por Mastro, en el quinto lugar, otro líder, en el sexto Matius, tres cuerpos y medio para el Coroto Verde, en el segundo el Liviano, en el tercero el Tío Milo, intenta pasar al segundo lugar, fácil, abusó, ganó el Coroto Verde, en el segundo se ubicó Tío Milo, en el tercero el Liviano, en el cuarto por Mastro, en el quinto Sueño del Alma, rodó, pasado la meta, el jinete del Liviano, después llegaron Matius, Special Colt, último lugar el Martillero de Plata, otro líder y Tongpó, reiteramos, pasado la meta, rodó el jinete del Liviano. Y es el Coroto Verde quien tomó la delantera hasta cruzar el disco para estudios de cinerarias con Claudio Poblete, el hijo de Tamber Brutus, es el ganador, el mulato que vemos en pantalla. Es el octavo triunfo en su campaña de 60 presentaciones, hoy pagando 3.50, siendo el favorito. Rodó el 6, Tío Milo, a 10.50, tercero estaría el número 8, el Liviano, 5.10, más atrás por Mastro, esperamos el orden oficial. Octava carrera, primero el 2, el Poroto Verde, segundo el 6, Tío Milo, tercero el 8, el Liviano, cuarto el 4 por Mastro, quinto el 7, Sueño del Alma. Ganada por dos cuerpos y medio, el tercero a pescuezo, el cuarto a un cuerpo, tres cuartos, el tiempo, un minuto, nueve segundos, 71 centésimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Partieron. El Poroto Verde en el primer lugar, segundo Tocpó, tercero Potro Líder, en el cuarto lugar el Liviano, en el quinto puesto por Mastro, en el sexto Tío Milo, pasa al sexto Matius, séptimo Tío Milo, octavo Sueño del Alma. Noveno Special Colt, a cuatro cuerpos, en el último Martillero de Plata, dos, girando la última curva. El Poroto Verde mantiene la primera ubicación, ya ingresaron a tierra derecha, en el segundo el Liviano, en el tercero Potro Líder, en el cuarto Tocpó, en el quinto Matius, en el sexto por Mastro, en el séptimo Tío Milo, pasaron los 400 metros. Penúltimo Special Colt, último Martillero de Plata, el Poroto Verde aumentó a tres cuerpos, su ventaja, segundo el Liviano, en los últimos 200, en el tercero Tío Milo, en el cuarto por Mastro, en el quinto lugar, Potro Líder, en el sexto Matius. Tres cuerpos y medio para el Poroto Verde, en el segundo el Liviano, en el tercero el Tío Milo, intenta pasar al segundo lugar, fácil, abusó, ganó el Poroto Verde, en el segundo se ubicó Tío Milo, en el tercero el Liviano, en el cuarto por Mastro, en el quinto Sueño del Alma, rodó, pasado la meta, el jinete del Liviano. Después llegaron Matius, Special Colt, último lugar en Martillero de Plata, Potro Líder y Tong Po, reiteramos, pasado la meta, rodó el jinete del Liviano.